Hack-trick, un doblete, penales, golazos, expulsados, pero de todo tuvo este partido en Andahuaylas entre Chancas, Sporting Cristal, que terminó en un empate 3-3. Así que quédate hasta el final, acompáñame porque en este video voy a estar haciendo el análisis táctico más completo de lo que nos dejó este partido y que también ponía a prueba el conjunto celeste en la altura. En cuanto a la formación de los equipos, Sporting Cristal formó con el 1-4-3-3 en esta fase ofensiva y en fase defensiva, de acuerdo al bloque en el cual le tocaba defender, era en este 1-4-4-2 o 1-4-1-4-1, que bueno, ya lo vamos a estar analizando mucho más adelante. Y Chancas se liñó en un 1-4-2-3-1 y en fase defensiva 1-4-4-2. Antes de comenzar con el análisis táctico de este partido, a mí siempre me gusta por lo menos tratar de averiguar cuáles han sido las estrategias de ambos equipos, ya sea Sporting Cristal para poder plantear este partido en la altura, más sabiendo que frente a Ete, a los de Ferrer no les fue de nada bien, y por el lado de Chancas para neutralizar el juego de Sporting Cristal y cuál iba a ser su propuesta ofensiva aprovechando la localía. Comenzando con el conjunto de Pablo Bossi, cuando fueron a Lima fueron goleados por 4-1, así que en la altura se tenían que hacer muy fuertes y más sabiendo que el cuerpo técnico de Cristal no tiene tanta experiencia en estas condiciones y que de hecho al conjunto rimense le cuesta bastante jugar en la altura. Así que la estrategia iba a ser imponer condiciones desde lo físico, desde lo táctico y ¿cómo lo hicieron? Neutralizando la salida de los celestes, siendo intensos en el pressing para no tener tiempo de pensar en el pase, hacerlo largo al rival para que corra, para que se desgaste, con marcas al hombre friccionando mucho el juego para evitar estas transiciones rápidas de Cristal, con cambios de orientación, moviéndolo de un lado para el otro, lanzando muchos centros al área y con remates a distancia. No es casualidad que Manzanera y Carlos López fueran los mejores del equipo de Anda Guaylas. En cuanto a Cristal, a pesar de que estaba a 3.000 metros sobre el nivel del mar, nunca perdió su juego ofensivo, replegarse atrás sabe que no le conviene porque no la pasa nada bien, por lo que el partido desde un inicio fue ir a buscar el arco rival. Sin embargo fue un medio tiempo bastante medido, donde Chanka supo cómo neutralizar muy bien el juego de esporte en Cristal y como se sabía que el rival iba a tomar este protagonismo, una posibilidad era jugarle la contra y con la pelota parada. En defensa, para dosificar energías, cedió las bandas para poder cerrar el carril central, pero los rimenses no fueron intensos en la marca en bloque bajo, dejando rematar a distancia y que terminó pagando muy caro. Vamos entonces con algunas situaciones de juego para poder analizarlas y en lo que es en el ataque yo siempre tomo algunas situaciones en salida del balón porque nos muestra de un inicio cuál era la propuesta, cuál era la idea, que ya tienen trabajada, que tienen automatizada para progresar a campo rival. En estas salidas del fondo de Sporting Cristal, vemos cómo acá se posicionaba Chanka en este presinalto que hacían, adelantando sus líneas con marca al hombre, que lo que hacen es ahogar esta construcción del ataque de cristal, hundiéndolo, obligándolo a tener que jugar en la dividida y acá Enríquez resuelve jugando en largo para Cauterucho porque en la altura con un rival que te salta a presionar alto y más que ya no contás con esos centrales que tienen esta buena salida en conducción o este buen juego con los pies, bueno, lo más conveniente es jugar en largo. Pero no solamente para Cristal, sino también para ellos porque lo que hacían era estirar al equipo de Farré para que no puedan jugar esa segunda pelota o en el rebote. Vemos que arriba quedaban en un 3 vs 3, pero ellos hicieron bien las cosas porque Cauterucho tenía la marca encima y a pesar de que gane ese duelo, lo hace bastante incómodo, termina dando el pase por el centro. Pero a diferencia del partido contra Cienciano, Chancas estudió muy bien el Sporting Cristal porque Cauterucho tenía la marca encima para no dejarlo girar, no dejarlo pivotear y que lo haga lo más incómodo posible. Y que los centrales terminan anticipando los extremos de Cristal parece que vieron el partido frente Cienciano y lo prepararon muy bien. Si te gusta este contenido, te invito a que me dejes tu manita arriba, te suscribas al canal, compartas, comentes el video porque es la forma que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. O si me querés dejar tu muestra de cariño apretando el botoncito de dar las gracias, bienvenido sea porque me estarías apoyando un montón. Vamos a analizar esta otra jugada, el minuto 10 del primer tiempo. Enríquez juega ese balón largo buscando a Cauterucho para saltar toda esta zona de creación, llegar a zona de finalización lo más cerca posible al arco rival, ganar ahí en el duelo aéreo en la segunda jugada. Pero vemos cómo nuevamente ellos hicieron bien las cosas, hicieron lo correcto. Del central pegarse a la marca, pegarse a Cauterucho para anticiparse, para interceptarlo y que no pueda jugar cómodamente esa pelota. En cuanto a la construcción del ataque de Sporting Cristal, si bien este es un partido en la altura, pero por lo visto, por lo analizado en partidos anteriores, ha perdido desde mi gusto, desde mi parecer, este poder ofensivo, esta profundidad en el ataque que tenía quizás con el equipo de Enderson Moreira, con la proyección que tenía Lora, con la subida que tenía, lo que le permitía era llegar con más volumen a zona de finalización, ocupando todos los carriles del campo, ya sea el central, los intermedios, los externos, y aprovechar el juego aéreo con estos buenos centros que tiene Lora. Cosa que ahora lo está haciendo esta función, la está haciendo Pasquini, pero que todavía le falta más efectividad en esos centros al área. Ahora yo lo veo un equipo más equilibrado, con un medio campo más de contención, y es recién en el segundo tiempo donde se hacen estos cambios, con Tabara, con Alarcón, que le permite mayor profundidad por el centro, le permite tener un poco más la pelota, pero bueno, desde mi punto de vista es algo que ha perdido un poco a Sporting Cristal, esta explosividad que tenía en el ataque. De hecho, la primera jugada de peligro para Cristal recién se da a los 30 minutos, luego de una recuperación en bloque bajo o depósito, Cristal aprovecha ese adelantamiento del rival, el desequilibrio y los espacios que se estaban generando para poder jugarle a la contra. Le queda Sosa, que conduce desde el propio tercio del campo con total libertad para avanzar y decidir jugar al espacio con Pacheco, porque arriba están quedando en un 3 vs 3. Pacheco ingresa al área, es derribado por el central y se termina cobrando el penal. Penal que Caute lo convierte en gol. ¿Cómo jugó Cristal en su fase defensiva? En bloque bajo, la estrategia del cervecero fue replegarse en el carril central, achicar los espacios entre las líneas defensivas, como también los espacios por los costados con el compañero. Y por ende, ceder las bandas. Pero sin tener en cuenta que cuando un equipo se repliega, se compacta en el centro, lo que va a hacer el rival es buscar los remates a distancia en diagonales al centro. Por lo que era fundamental anticiparse, estar bien concentrado, saltar a la presión o al posible receptor, para que no pudiera recibir, para que no pudiera pensar, girar o lanzar el remate. Bueno, la terminó pagando muy caro con el golazo de Manzanera. Cristal defendía en este 4-4-2, como analizamos en el partido anterior, hacen este cuadrado por el centro para tapar el carril central y bascular bien compactos hacia la zona del balón. Por lo que Chancas tenía todo el tiempo, todo el espacio, para jugar por las bandas y lanzar centros al área. La jugada final no prospera, pero situaciones como esta se dieron todo el partido, por los dos lados, por las dos bandas, con cambios de orientación, lanzamientos al área desde tres cuartos. Bueno, esto fue una constante del equipo de Chancas y que en algunas ocasiones generaron peligro para Cristal. Una de ellas fue la llegada del gol. Cristal defendiendo en este 4-4-2, en este cuadrado por el centro, como dijimos anteriormente, pero que no asfixiaban al receptor, tenían tiempo, espacio para decidir el pase. Manzanera acá se muestra como una opción de pase, recibe, lo dejan girar para el remate a distancia y termina convirtiendo el golazo. En bloque medio defendían en este 1-4-1-4-1 para tener diferentes alturas y profundidad en la defensa, tratando siempre de ser lo más compacto posible para no dejar muchos espacios, para no hacerse largo y degastarse más. Adelantando la última línea defensiva para también jugar con el reglamento, con el offside, ya que la intención de Chancas en el ataque justamente era jugarle al espacio y sacar ventaja en la altura con la velocidad de sus jugadores. ¿Qué hizo bien Sporting Cristal en la pelota parada a favor? Y es que cuidó muy bien las transiciones del rival, dejando siempre gente atrás, sabiendo que Chancas iba a jugar el contragolpe también. Vamos a ver esta jugada pelota parada en zona de finalización, que Lora siempre lanzaba dentro del área. Así que un despeje del rival estaba dentro de las posibilidades para que se arme la contra. Bueno, supo cómo resguardarse de eso, cubriendo muy bien a los extremos. Manzanera por este lado y por el otro sector, Pasquini, cubriendo a López. Xavi y Casonati por el centro, conteniendo ese carril central y de manera escalonada. El segundo tiempo fue un partido mucho más de ida y vuelta porque a nadie le servía el empate. Chancas era el local, así que tenía que ser protagonista y por su parte Sporting Cristal sabe que replegarse no se le da para nada bien. Este es el gol de Sporting Cristal al minuto 62, como proyectaba sus dos laterales, Lora y Pasquini, quedando esta línea de tres en el fondo con Chávez, Romero y Pósito. Casonati, Tabara y el arcón por el centro y arriba con González y Cauterucho. Lora recibe por la banda, Chancas estaba defendiendo en este 1-4-4-2. Lora lo ve solo el arcón por el carril central, libre de marca, aprovechando ese intervalo gigante en la segunda línea defensiva. Triangulando con González, que le devuelve la pared, rematando el arco y lo que a mí me gusta de Cauterucho y observen bien, es que siempre va por la segunda jugada, por el rebote y esa tensión es importantísima porque le permite llegar a tiempo, le permite anticiparse, rematar y convertir el gol. El empate de Chancas llega por la misma jugada que intentaron siempre aprovechar esos espacios por las bandas que sería Cristal en esta defensa compacta para tapar el carril central. Bueno, Ojiro en ese cambio de orientación le permite conducir, ingresar al arco rival, termina siendo derribado por Pósito, se cobra penal y el capitán en un disparo interminable lo cambia por gol. El golazo de Manzanera se da desde un saque de portería que lo hace rápido para aprovechar justamente el adelantamiento de Cristal. Progresan asociándose por la banda los celestes más buscando acomodarse que es salir a recuperar esa pelota. Nadie le salta la presión a Manzanera que en esa zona, en la zona 14, con tiempo y con espacio, jugadores con buena pegada, termina haciendo gol. Mejor dicho, el golazo de Manzanera. Parecía que le volteaban el partido pero Cristal no se daba por vencido. Pasquini apareciendo por el segundo palo tras el centro de González. Mejía que llega tarde, lo contacta y el árbitro termina cobrando penal para Cristal. Hacktrick para Cauterucho que nuevamente repite los tres goles que le hizo en el partido en Lima y que se termine llevando una nueva pelota para su colección. Ahora este esfuerzo, esta fuerza celeste no iba a servir absolutamente para nada si no fuera por ese tapadón de Enríquez a último minuto. ¿Un punto de oro o dos puntos que se escaparon? Te leo en los comentarios.